Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con operaciones entre conjuntos y vamos a hacer este ejercicio y dice así, identifica la operación dada rayando o sombreando el conjunto que represente acorde con las figuras dadas a continuación, observamos que estos diagramas de Venn son iguales y entonces nos toca hallar en esta primera la unión entre A con B, en esta B nos toca la diferencia entre B con A y en esta C nos toca hallar la intersección entre B con A bueno entonces ya saben ustedes que para encontrar la unión entre A con B es haciendo lo siguiente y lo vamos a hacer con color amarillo entonces vamos a hallar la unión y es lo que estoy coloreando entonces yo acá estoy tomando el conjunto A y acá el conjunto B y entonces lo que está con color amarillo eso es la unión, entonces póngale cuidado bueno ya terminando de colorear vamos a hacer lo siguiente vamos a mirar la definición y entonces dice aquí unión entre conjuntos sean A y B dos conjuntos la unión de los conjuntos A y B denotada por A unido B es el conjunto de elementos que pertenecen a A o a B o ambos la unión de A y B se puede definir como A unido B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B entonces póngale cuidado voy a unir los conjuntos A y el conjunto B si yo los tomo esos elementos y los coloco en un solo conjunto que se va a llamar A unido B entonces voy a tener los siguientes elementos y entonces nos va a quedar de esta forma dese cuenta que acá ya lo tengo utilizando la gráfica ahora vamos a hacer este primer punto que es hallar la unión entre A con B y observamos que vamos a tener en cuenta los elementos que están subrayados de color amarillo y sería el 1 el 2 y lo vamos a tomar en orden ahora sigue el 3, 4 luego sigue el 6 el 7 8 9 el 10 y el 14 vamos a contar cuantos elementos hay y ahorita hacemos lo mismo acá entonces sería 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8, 9 y 10 te vamos a contar acá 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 y 10 quiere decir que ya nos quedó bien entonces acá está la representación gráfica y acá la representación analítica ahora vamos a hacer estos dos y presta atención porque lo vamos a hacer de esta otra forma bueno ya tengo este diagrama de Ben así ahora si a mí me dicen la diferencia entonces mirando solamente esta región nos va a quedar así tengo el conjunto A y le quitamos el conjunto B y entonces me queda la diferencia de A con B esta región ahora miremos la diferencia de B con A tengo el conjunto B y le quito los elementos de A entonces acá me queda B menos A la diferencia de B con A y aquí en la mitad es la intersección lo que tienen en común entonces nos va a quedar A intersecionado con B y ahora presta atención porque vamos a hacer otra cosa interesante ahora le vamos a dar la vueltecita y ahora encontramos que el conjunto A se encuentra ya en el lado derecho y en el conjunto el conjunto B se encuentra en el lado izquierdo y vamos a hacer igual a lo que hicimos hace ratico bueno entonces cuál es la diferencia de B con A entonces yo tengo el conjunto B y le quito los elementos de A y entonces me queda aquí B menos A y ahora si yo tengo el conjunto A y le quito los elementos del conjunto B entonces me quedaría A menos B la diferencia de A con B y aquí en la mitad se encuentran los elementos que tienen en común y entonces quedaría B intersecionado con A bueno entonces dése cuenta de esto entonces póngale cuidado acá acá yo tengo en el primer conjunto está el conjunto A y acá el conjunto B entonces cuál de estas dos gráficas nos toca mirar bueno ya se dieron cuenta que nos toca mirar esta cierto la que está aquí porque aquí está de primera el conjunto B y aquí no acá está de primera el conjunto A entonces esta gráfica y esta otra se asemejan mucho a esta entonces vamos a trabajar con esta y aquí observamos lo siguiente cuál acá dice la diferencia de B con A y observamos que es esta esta región bueno entonces en pocas palabras para que usted lo entienda lo vamos a trabajar con el color azul bueno entonces aquí en este ejercicio me dicen la diferencia de B con A entonces vamos a colorear esta zona si me hubieran si me hubieran dicho la diferencia de A con B hubiéramos coloreado esta si me hubieran pedido la intersección entre estos dos conjuntos hubiéramos coloreado el centro pero como acá dice la diferencia de B con A entonces yo tengo el conjunto B y le quito los elementos del conjunto A antes al quitárselos que me queda entonces vamos a darle color entonces dese cuenta que nos va a quedar así bueno como ustedes se pudo dar cuenta coloreamos esta media luna entonces la diferencia de B con A es esta región de color azul y acá lo estamos viendo bueno entonces retiramos esta hoja y vamos a dar la solución en forma analítica y entonces escribimos así te vamos a colocar aquí B y escribimos la diferencia de B con A y aquí es igual observamos que los elementos que están de color azul entonces está el 2 si usted no puede visualizar acá podemos mirar también acá entonces está el 2 el 8 y el 14 entonces 2 8 y 14 y ahí está bueno como ustedes se pudieron dar cuenta era así de fácil cierto ahora vamos a mirar la intersección bueno entonces la intersección ya sabemos que es lo que está aquí en la mitad bueno entonces lo vamos a hacer mediante el siguiente diagrama bueno acá yo tengo este diagrama que es igual a este y entonces póngale cuidado entonces vamos a colorear de color amarillo el conjunto B de ahí le estamos dando este color al conjunto B le damos el color amarillo y ahora le damos la vueltecita y vamos ahora a colorear de color azul el conjunto A y entonces hacemos esto entonces acá le estamos dando color y nos damos cuenta que aquí nos está dando un color verde que es la intersección bueno entonces observen acá que la solución de la intersección de B con A es lo que está coloreado de color verde y entonces ya sabemos que es esta zona y ahí está ahí le estamos dando ese color color verde bueno y cuál será la solución dada analíticamente entonces vamos a hacerla aquí abajo bueno entonces la vamos a escribir aquí si bueno entonces la solución C es B intersecionado con A y esto es igual y en orden siempre damos los elementos en orden 3 4 6 9 y ya se dieron cuenta cómo era además aquí ya lo teníamos la intersección de A con B es lo que está aquí en la mitad lo que tienen en común y si le damos la vueltecita observamos B intersecionado con A que también está coincidiendo con el centro entonces dése cuenta que la intersección es lo que tienen en común entonces ya nos quedó bien bueno entonces ahora sí vamos a mirar las definiciones y entonces vamos a mirar la definición de la diferencia de entre conjuntos bueno entonces acá dice la diferencia entre A y B le vamos a retirar ya esta hojita dice así la diferencia entre A y B denotada por A menos B que es la diferencia de A con B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no a B dése cuenta que ahí lo está ahí está diciendo que son los elementos que pertenecen a A y no a B la diferencia de A y B se define como entonces la diferencia se define así X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B entonces aquí le vamos a hacer algo así como algo ilustrativo yo tengo el conjunto A y aquí el conjunto B entonces conjunto A conjunto B y entonces dice acá que X pertenece a A y X no pertenece a B entonces que quiere decir que solamente es lo que voy a subrayar aquí entonces en este caso la diferencia de A con B quedaría así solamente coloreo esta zona si que es lo que me queda entonces yo tengo el conjunto A y le quitamos a B y nos queda así entonces yo puedo colocar aquí la diferencia de A con B queda así y aquí era la diferencia de B con A entonces yo tengo el conjunto AB con A ¿cierto? tengo el conjunto B y le quitamos los elementos del conjunto A y me queda lo que está con color azul bueno esa es la diferencia ahora miremos la intersección entonces dice acá la intersección de conjuntos sea A y B dos conjuntos la intersección de los conjuntos A y B denotada por A intersección A intersecionado con B es el conjunto de elementos comunes A y B los comunes la intersección de A y B se puede definir como entonces dice la intersección de A con B es igual a X tal que X pertenece a A observamos que estos elementos pertenecen a A y también pertenecen al conjunto B entonces los comunes entonces ahí está bien bueno esas son las definiciones ya se dieron ustedes cuenta que estamos bien ahora si amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Gabriela Toro Rodríguez y nos gustan las matemáticas gracias gracias ¡Gracias!